Agrupación Los hermanos Velazquez Al estilo mariachi Si señor Te amo señor Con todo el corazón Te amo Jesús Porque tú estás conmigo Gracias señor Por la vida que me has dado Y no tengo nada Nada con que pagarte Te amo señor Con todo el corazón Te amo Jesús Porque tú estás conmigo Gracias señor Por la vida que me has dado Y no tengo nada Nada con que pagarte ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo quien Porque todas las cosas Son tuyas ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo quien Porque todo lo que tengo Tú me lo has dado Tú me lo has dado Historia en la música Historia en la música Lo quiero mucho Abuelo Tim ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo quien Porque todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Tú me lo has dado Gracias Gracias te daré Gracias te doy señor Gracias te doy señor Por darle tu amor Gracias mi buen Jesús ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo quien Porque todas las cosas Son tuyas ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? No tengo quien Porque todo lo que tengo Tú me lo has dado Gracias te doy señor Por darme tu amor Gracias mi buen Jesús